Si después de todos estos años, ya te diste cuenta que quien te debería de haber servido, no te ha servido nada. Es tiempo de cambiar de regla. Lo que tú necesitas es paz. Ya no te trajes más mentiras. Únete al cambio. Este 6 de julio, vota por el PAN. Por el México que todos queremos ver.